Quiero decirle, Presidenta, desde este escaño, en mi carácter de Senado de la República, que responsabilizo a López Obrador de mi seguridad y de la de mi familia. Quiero decirle al Presidente que no por mentir se hace justicia. Quiero decirle al Presidente que estoy absolutamente dispuesto a que me invite a una mañanera y encarar las falsedades y mentiras que dice de este y otros casos. Él es el responsable de que no haya justicia ni verdad en el caso de Yotzinapa y vamos a encarar, Presidenta, me parece inaceptable que utilice su plataforma para la infundia y la mentira y quiero que la República sepa que no por mentir se consigue verdad. Él intervino directamente en la investigación, junto con el entonces Presidente de la Corte, el ministro Saldívar, el fiscal de la República, Gersmanero, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y decidió intervenir en la investigación. Él ha tomado decisiones para impedir la verdad y la justicia y generar un proceso de encubrimiento y impunidad. Él anunció en su mañanera decisiones para exonerar a militares encubiertos. Su gobierno ha generado acciones para impedir la justicia y ahora sí a él se tiene que hacer cargo de eso. No es atacando a defensores de derechos humanos o calumniando como se consigue verdad y justicia. Gracias, Presidenta. El día de hoy el presidente dio un paso más en lo que conocemos como el autócrata del Palacio. Yo estoy acostumbrado a que calumne y mienta, pero hoy dio una señal muy peligrosa. Calumnia y miente y atacando a mi persona. Yo no comparto los métodos violentos de lucha, no acompaño el uso de petardos o romper puertas de los estudiantes de Alcinapa. Sin embargo, entiendo su enojo y su frustración, porque el presidente le ofreció a los padres de los estudiantes, 43 estudiantes y a sus familias y a todo el país, justicia y verdad. Y eso no sólo no ha pasado, sino que él traicionó a las víctimas. Él intervino directamente en la investigación, junto con el entonces presidente de la Corte, el ministro Saldívar, el fiscal de la República, Gertz Manero, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y decidió intervenir en la investigación. Él ha tomado decisiones para impedir la verdad y la justicia y generar un proceso de encubrimiento y impunidad. Él anunció en su mañanera decisiones para exonerar a militares encubiertos. Su gobierno ha generado acciones para impedir la justicia. Y ahora sí, él se tiene que hacer cargo de eso. No es atacando a defensores de derechos humanos o calumniando como se consigue verdad y justicia. Pero lo hoy dicho, escala. Me parece que la deuda en materia de derechos humanos en este país es mayor. Y que el presidente utilice su plataforma, su investidura, su poder para calumniar a defensores de derechos humanos es una grave señal de descomposición. Quiero decirle, presidenta, desde este escaño, en mi carácter de senador de la República, que responsabilizo a López Obrador de mi seguridad y de la de mi familia. Quiero decirle al presidente que no por mentir se hace justicia. Quiero decirle al presidente que estoy absolutamente dispuesto a que me invite a una mañanera y encarar las falsedades y mentiras que dice de este y otros casos. Él es el responsable de que no haya justicia ni verdad en el caso de Yotzinapa y vamos a encarar, presidente. Me parece inaceptable que utilice su plataforma para la infundia y la mentira. Y quiero que la República sepa que no por mentir se consigue verdad. Daré más adelante una presentación, pero quiero usar esta tribuna como senador de la República para hacer saber que la mentira no acalla la verdad, la mentira no acalla la justicia y vamos, como le hemos hecho muchos años, seguir exigiendo justicia para las víctimas de este país. Por su atención y la solidaridad de mis compañeros, muchas gracias. Presidente, perdón, es que aquí afuera están los padres normalistas de Yotzinapa, están intentando entrar, han mencionado que… Bueno, ya entraron, que rompieron o algo así con las puertas. ¿Cuál es el… después de… Ajá, después de tres días de plantón mencionaban que usted no los había recibido desde septiembre. ¿Qué respuesta les da ahorita que están intentando entrar? Ahorita ya hay varias alertas. Los va a atender el subsecretario de Gobernación. ¿No usted? ¿No usted directamente? No, yo estoy analizando y conduciendo todo, porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes. Y ya la actitud no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, muy, en el mejor de los casos, política, muy de confrontación en contra nuestra, o sea, de provocación, ni nosotros pues no queremos para nada la confrontación. Decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros, que lo que quieren es hacernos daño, políticamente hablando. Se lo preguntaba porque, bueno, usted ha mencionado que ha tomado las riendas de la investigación y que de hecho usted buscaba una reunión con ellos, ¿por qué no se da ahora que la están solicitando desde hace días? Sí, porque todavía estamos haciendo investigaciones, nos hace falta, me voy a reunir con ellos en su momento. ¿Cuándo podría ser que pudieran dar avance? Pues yo calculo que en unos 15, 20 días más. Quiero tener más pruebas, porque quiero hablar con ellos, y pruebas de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes, la responsabilidad que tienen abogados de ellos y los supuestos defensores de derechos humanos, los del PRO y de otras organizaciones, y cómo están vinculados con Álvarez y Casa y con la OEA. Y lo que quieren no es que lleguemos a conocer la verdad y que se haga justicia, sino ya lo tienen como una bandera en contra de nosotros. ¿Mande? Sí, sí, y Politiker, es lamentable. Muchos de los padres ni siquiera tienen toda la información porque les prohíben los abogados hablar con nosotros. Ustedes saben que les mandé un informe a cada uno de los papás y de las mamás y no los quisieron recibir, porque se los prohibieron los abogados. El argumento es que decían que lo que busca el gobierno era dividirlos, que por esa razón no lo estaban haciendo. No, 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 para nada. Nosotros lo que queremos es conocer la verdad y vamos a lograrlo. Yo tengo confianza en eso y vamos a encontrar a los jóvenes, que es lo más importante. Pero ya esto ya es otra cosa, ya claro, esto ya tiene otros propósitos. ¿Aún con estas acciones, de todas maneras, se piensa recibir a los padres y aunque asistan también los asesores legales? Sí, 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 de todas maneras, pero quiero tener más elementos. Además, como que quieren distraernos para que no hagamos nuestro trabajo, quitarnos tiempo. Estamos trabajando todos los días en la búsqueda de los jóvenes, pero no que les queremos dar información, porque ya no les tenemos confianza a los asesores, no les tengo confianza. Y tengo elementos para sostener que no les tengo confianza, porque ellos ayudaron a dejar libres a quienes, tengo pruebas, participaron en la desaparición de los jóvenes. Pero las madres, los padres, pues también están interesados en saber dónde están sus hijos. Sí, sí, pero no permiten que yo hable con los padres y con las madres.